Nos están matando y seguimos aguantando, y seguimos aguantando, y seguimos aguantando. Vamos tirando para la calle, para el cambio. Por eso sigue hacia la miseria, por eso seguimos en la miseria, por eso los policías se nos ríen en la cara. Por eso, vamos tirando el pueblo. Miren, tanto los presidentes, shhh, no quieren el hambre. Los presidentes están y no quieren el hambre. Y nosotros, tenemos derechos, tenemos derechos, que son violados. Mira que la celá se habló del hambre. Mira, pero nosotros lo que estamos reclamando es el derecho del pueblo. Mira, la presidenta Argentina, el de Paraguay, Uruguay, preocupado por los países de América Latina para erradicar el hambre, la miseria. Y en Cuba, todo está bien, en Cuba todo está bien, en Cuba lo que hay es hambre. En Cuba no lo tiene Estados Unidos. Pero, pero si mira, ahora es usted. 50 años de trabajo, y lo que tobra chiquera es 320 pesos. No tiene ni para regrarte los 10, un ejemplo. ¿De dónde son estas imágenes que acabamos de ver? Estas imágenes son de, tomadas en la provincia de Granma, en la unidad ferroviaria de Granma. Es decir, la estación del ferrocarril. La estación del ferrocarril de Granma. ¿Tú venías en algún tren o estabas ahí en la terminal? No, venía en el tren, en el tren Manzanillero, como suelen llamarlo los pasajeros. Es el tren que se dirige de Santiago a Manzanillo, en el municipio de Granma. ¿Venías de Manzanillo en ese momento? Venía. Venía, venía en Manzanillo hacia Palma. ¿Qué pasa cuando llega el tren allí a Bayamo? Bueno, antes del tren llegar a Bayamo, ya el personal que viene dentro del tren está muy, muy enfocado, asustado, digamos. Ahí hay siempre fuertes operativos policiales esperando este tren para registrarle los bolsos, los sacos a los viajeros. Correcto, sí. Siempre ocurre esto, los pasajeros del tren, todo el tiempo, tienen que estar pendientes a los policías, cruzarse a un, por este hecho. Pero ellos registran asiento por asiento, pasajero por pasajero y quitan las cosas, detienen cuando el pueblo reclama su derecho. Llevo solo 10 libras de arroz, ¿por qué me la piensan quitar? Hasta 10 libras de arroz le quitan a los pasajeros. Hasta 10 libras de arroz, sí. Sí, es bueno puntualizar de que la zona de Granma es en la región la zona que más produce alimento, principalmente arroz, tomate, viandas. Y que personas de la provincia de Santiago de Cuba acostumbran viajar en este tren, que es el medio de transporte más barato, de muy mala calidad, pero sí el más barato, y entonces acostumbran viajar en este tren, uno va a buscar productos para venderlo, para revenderlo. Y lo hacen de manera honesta, hasta de manera legal, y así toda la policía termina actuando contra ellos. Y otros van solamente a buscar un poco de alimento para su familia, para el consumo de la casa, y también lo pierden. ¿Qué pasó? Ya la persona me dice que venían tensas, temerosas, asustadas por lo que iba a pasar cuando llegasen a Bahián, con la policía que está esperando siempre el tren, para caerle como ave de rapiña a la víctima. ¿Qué pasó? Llegó el tren, paró el tren, ¿y qué sucedió? El pueblo viene indignado desde hace mucho tiempo, porque conoce estos abusos. Hace rato que se están cometiendo estas ilegalidades, de quitarle las cosas a la gente, de detenerlas, y ellos ya con antelación se divulgaban en los vagones de que ellos no estaban más de acuerdo con que esto siguiera ocurriendo, y que se tenía que tomar alguna alternativa, y el caso dado era que iban a repudiar todo esto. Cuando la población empieza a protestar, cuando los pasajeros empiezan a protestar, ¿la policía detuvo, quitó productos? No, lo que hizo fue detención, ellos estaban en el mercado, se muestran las imágenes de un muchacho. ¿Venía en el tren o estaba en el tren? Venía en el tren, venía en el tren, ¿traía algún producto? No, no se existe con exactitud, él sale en defensa de aquello que estaba pasando, y entonces se manifiesta, y al ver ellos que se están manifestando, que está exigiendo sus derechos, los derechos de los ciudadanos que le habían sido confiscados, los sacos del polvo de arroz, menos más que polvo de arroz, entonces ellos lo detienen, deciden detenerlo y se lo llevan para la unidad. ¿Y protechan los demás cuando se lo llevan? Sí, todos salen en protesta, y bueno, nadie, todo el mundo estaba muy desalentado con todo aquello, nadie apoyó esa situación que generó la policía allí, hubo alrededor de 16 patrullas de la policía, dos carros de bomberos. En un vagón vemos a un miembro de la Unión Patriótica de Cuba, incluso un secretario de una célula en Palma, Soliano, que le está pronunciando, le está dando una arenga a los que están en el coche, y hay un policía presente, contra el estilista de la Unión Patriótica de Cuba, ¿hubo alguna represalia y quisieron detenerlo? ¿Pasó alguien? No, el policía hizo como que estaba ajeno a esa situación, y se encontraba bastante cerca de Lázaro. Por eso los policías se nos riegan en la cara, por eso, vamos a tirar del pueblo. Él suelta al pueblo durante el video a tirarnos para la calle, a reclamar nuestros derechos, a no permitir que estos tipos de abusos, de ilegalidades cometidas por la policía, sigan ocurriendo, y entonces todo el mundo en el vagón lo apoyó, todo el mundo estuvo muy de acuerdo con esto, pero aún continúa el miedo. Sí, pero se va perdiendo, se va perdiendo, y esto que pasó ahora en Vayamos es una muestra de que el miedo se va perdiendo poco a poco, lo que pasó recientemente en Orguín, lo que está pasando constantemente con las acciones de la Unión Patriótica de Cuba en las calles de Palma, Santiago, y de toda la provincia de Santiago de Cuba, y en otras partes del oriente del país, el apoyo que se recibe de muchos vecinos, de muchos ciudadanos, todo esto va demostrando que el miedo poco a poco se va perdiendo, y hay una cuestión muy importante a tener en cuenta, y es que al ritmo que se va perdiendo en pocos meses, van a quedar bien pocos cubanos con tanto temor acá.